Inicia el funcionamiento del proyecto Creación de la Academia Juvenil Santiago Apóstol en Jocotán, Chiquimula. Un proyecto presentado en la convocatoria 2021-2022 con el objetivo principal de la creación de la Academia con la adquisición de diversos instrumentos musicales para que 47 niños y jóvenes puedan desarrollar sus destrezas y habilidades musicales. Esto ayudará al descubrimiento de talento, fomento de la cultura y el arte y propiciar una sana niñez y juventud entre los integrantes. Para este proyecto fue necesaria la adquisición de 40 instrumentos musicales de viento y percusión y 11 atriles. Los niños y jóvenes de Jocotán estarán recibiendo clases, formándose en destrezas musicales y trabajando por el arte y cultura de Guatemala.